Dueños de la perrita conocida como coqueta que fuera violentada por una jovencita que se suponía debía cuidarla y protegerla, pidieron el regreso de su mascota al señalar de que todo se debió a un mero accidente, la agresión que sufrió este animalito, así lo reveló el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien precisó que aún está pendiente el futuro que habrá de tener este noble animalito, que como ya se sabe, el pasado fin de semana fue arrastrado por una jovencita que conducía una camioneta, quien presuntamente no se dio cuenta de que llevaba arrastrando y lastimando a este noble animalito. El abuelo de la nieta, de la menor de edad, de la que hicieron pública su foto, se comunicó conmigo vía whatsapp, 473481460, no tengo la certeza ni la certidumbre al 100% que es el abuelo, él manifiesta que es el abuelo, manifiesta que la familia está muy triste porque le quitamos a la perra, a la perrita, que la niña está triste, desconsolada, que se la regaló por motivo de su cumpleaños, que la compró, que le costó dos mil pesos y que bueno, pues quiere que le regresemos a la perrita y bueno, pues tendrá que hacer el propio hospital municipal veterinario, el propio SECA y el consejo de protección animal del municipio, la valoración, si se puede regresar o no se puede regresar, si usted me pregunta, pues yo le daría la respuesta, pero yo no soy ni quien para ser juicios de valor. ¿Yo qué quiero? Pues que la perrita se quede en la policía montada, en la policía ambiental, en la policía ecológica, no puede pertenecer al K9, ya le pregunté a los del K9, tiene dos años de edad, no está ya para que sea, para que sea instruida en los temas de detección de narcóticos, ni de explosivos, ni de nada, por los dos años que tiene, eso es desde nacidos, y bueno, pues hay que valorar si se va a regresar a los familiares y ellos interpondrán una denuncia, una queja o un proceso judicial, que no lo creo, lo que me escribe y lo que me dice es, oiga, pues estamos muy dolidos, muy sentidos, fue un accidente, de veras, le juro que fue un accidente, regrésenme la perra, pues la verdad es que, no estamos en esas condiciones, ahorita la perra va a estar un mes ahí en el Hospital Municipal Veterinario, cuando esté al 100% de salud, pues se va a tomar esas determinaciones, si la niña o la familia la quiere ir a visitar, pues no tenemos empacho ni problema, ¿no? Pero pues hasta ahí el tema que traigo de la coqueta. ¡Gracias!